Rafael de Noticias, como siempre les decimos, llevándoles a cada uno de ustedes los sucesos que se dan en la ciudad y si hablamos de sucesos, la verdad que se viene hablando hace mucho tiempo y principalmente en esta semana todo lo que tiene que ver con el acueducto y todo lo que vienen esperando los rafaelinos por esto, ¿no? Para eso vamos a estar hablando con Marcelo Lombardo, bueno, antes que nada, Marcelo, buen día y gracias por estos momentos. ¿Qué tal? Buen día, Mica, ¿cómo te va? Sí, realmente como vos lo marcás, ¿no? Creo que ayer se dio un hecho histórico para la ciudad, seguramente se va a convertir en otro hito. Fundamentalmente por el largo y largo trabajo que hubo, no solo de parte del Estado local, sino de innumerables instituciones de la ciudad por poder acceder a este derecho, a este bien alienable que es el acceso al agua y bueno, lamentablemente durante mucho tiempo, durante los últimos 12 años parecía que cada uno de estos reclamos eran desoídos. Nos hemos sentido como Rafaelinos muchas veces defraudados porque incluso se ensayaron respuestas casi de fotomontaje, ¿no? Bueno, recuerdo en algún momento, en estos días se habló mucho, digo, pasaron 12 años de este reclamo y recuerdo cuando se había dicho que ya estaban los caños, que ya estaba a punto de comenzar la obra y días después lejos estaba esto, sino que había sido casi una puesta en escena, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso digo que lo que uno rescata de sobremanera y de alguna manera llama a la reflexión también al ciudadano Rafaelino es esta demostración de que cuando hay voluntad política las cosas se pueden conseguir, ¿no? Hay que tener en cuenta... ¿Faltaba voluntad? ¿Faltaba dinero? ¿Faltaba inversión? Digo, ¿por qué pensás que se dilató todo este tiempo, que los Rafaelinos tuvieron que esperar tanto para que finalmente se dé...? Yo creo que primero hubo casi como una postura de desinterés por lo que le podía pasar a la ciudad como dije al principio, es un reclamo de larga data ayer justamente en el relato que hacía el Cides Castanio contando de alguna manera la historia de la ciudad y su relación con el agua marcó un poco el camino de nuestra ciudad siempre montada en esfuerzo por lograr agua de calidad y también en el momento del gobernador de hacer uso de la palabra marcaba la importancia del agua hasta en cuestiones que a veces uno no pone como... o no analiza como prioritarias pero que sin embargo también lo son, ¿no? Nuestra ciudad es una ciudad caracterizada por la producción por un alto nivel de producción de alimentos y en esa producción el agua es indispensable y la calidad del agua es indispensable por lo cual la llegada del agua a nuestra ciudad es devolvernos la posibilidad de crecimiento la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de trabajo la posibilidad que cada vecino reclamaba al momento de abrir la canilla y ver que teníamos apenas un hilito Bueno, ha pasado muchos veranos, ¿no? Y yo recuerdo cada verano tener manifestaciones muchas de ellas obviamente orientadas al municipio como primer nivel de Estado hay que reclamar y hubo un trabajo enorme de permanente reclamo ¿Por qué no se daba la obra? Por esto que te digo, creo que en principio había como un cierto desinterés por darle respuesta a una ciudad más del interior de la provincia por lo menos uno lo sienta así creo que al momento de llegar a la gobernación Omar Perotti, conocedor de la idiosincrasia rafaelino conocedor de nuestro espíritu emprendedor y de superación permanente creo que aceleró todos los procesos para que en apenas dos años podamos estar accediendo al agua y cuando digo dos años hay que tener en cuenta que el miedo nos atravesó la pandemia entonces si comparamos estos dos años con los 12 años anteriores creo que queda manifestado de sobremanera cuál fue el espíritu y la decisión política de un u otro signo político y esto nosotros lo resaltamos porque en definitiva es la respuesta concreta a este reclamo que la ciudad vino haciendo históricamente A eso iba, digo, como ayuda a la ciudad que el gobernador sea rafaelino y segundo también me parece que juega un papel fundamental esto de que estén alineados provincia y gobierno local con el mismo color político también digo, esto allana mucho más el camino A mí, Mica, permitimos que hay algo que a mí siempre me gusta destacar y rescatar de lo que es esta gestión de Omar Perotti como gobernador Sabemos que en cuestiones políticas siempre uno trata de solventar su base política dando respuesta a aquellos lugares donde se concentra la mayor cantidad de votos y esto es histórico nuestra provincia siempre las primeras obras las primeras respuestas estuvieron direccionadas a la ciudad de Rosario y a la ciudad de Santa Fe que obviamente también merecen respuestas pero el resto de la provincia siempre quedó en un segundo plano Creo que Omar llegó con una impronta diferente dando respuesta a cada una de las comunidades no hay una localidad en la provincia que no haya tenido algún tipo de asistencia aparte del gobierno provincial y eso creo que de alguna manera refleja un espíritu federal del gobierno de Omar Perotti para con la provincia y esa idea suya de que el conjunto de la provincia realmente es el gigante al que hay que despertar y obviamente que nuestra ciudad ahí tuvo también un rol protagónico porque recibimos en estos pocos dos años un importante número de obras que estaban vendiendo y que eran de largo reclamo así como nos pasa con el acueducto bueno, nos pasó con el gasoducto con la obra de la autopista de la ruta 34 con el apoyo para cada una de las obras que venimos haciendo la ampliación del cuarto módulo de la planta de líquidos cloacales la posibilidad de volver a poner a disposición de los vecinos la realización de obras de cloacas hoy prácticamente cerrando ya todo lo que es todo lo que incluye los barrios del sur y estando ya en tramitación lo que es el colector del caño norte que no va a permitir también llegar con cloacas al norte de la ciudad y de alguna manera hacer una cobertura integral de toda la ciudad con obras de cloacas y la verdad es que cuando uno analiza esto y lo analiza comparativamente en tiempos realmente llama la atención entonces creo que ahí está muy claro cuál es el espíritu de nuestro gobernador de estar muy atento a las necesidades de su ciudad no especular con ello y tomar una postura decidida y comprometida de venir a brindarnos a los rafalinos todo aquello que durante tanto tiempo nos estuvieron negando y creo que, bueno, para nosotros es motivo de alegría, de satisfacción digo ayer, la palabra regalo suena feo porque uno sabe todo el sacrificio que hubo por detrás pero justo llegando a los 140 años de nuestra ciudad poder ver el ingreso de los caños ya del acueducto a nuestra ciudad creo que es el mejor regalo que nos pudo tocar para esta etapa y eso uno lo agradece enormemente creo que esta correlación política que vos mencionás hace posible que muchas de esas obras que durante tanto tiempo nos fueron negadas hoy sean una hermosa realidad obras, historias y si hablamos de eso tenemos que hablar del nuevo hospital que también se está trabajando y que tiene un plazo de obra de 365 días así es el hospital creo que es otra de las obras emblemáticas y que van en la misma dirección nosotros tuvimos durante mucho tiempo una discusión respecto a cuál debía ser la ubicación del hospital la localización del hospital y el terreno donde se construye donde hoy se está edificando el hospital fue uno de los terrenos que inicialmente el Estado Municipal ofreció a la provincia por lo cual creo que ahí también está de manifiesto cuáles eran las especulaciones que había en ese entorno y recibimos la gestión con un esqueleto un esqueleto de hormigón una base importante porque el esqueleto de hormigón también es inversiones pero con un montón de trabajo por hacer y ahí también hubo una decidida actuación del gobierno de la provincia de acompañar en un momento difícil donde la salud sin ninguna duda tomó un protagonismo enorme y donde paralelamente a poder darle continuidad a la obra del nuevo hospital hubo un trabajo de acondicionamiento de asistencia de reequipamiento a nuestro viejo y querido Jaime Ferré que también estuvo acompañado por los insumos necesarios para que la atención siempre esté garantizada y se dio un doble esquema poder sostener acrecentar toda la infraestructura que tenemos en nuestro histórico Jaime Ferré y paralelamente no detener la marcha del hospital del nuevo hospital creo que esto también hay que destacarlo creo humildemente que no siempre se termina valorar este enorme esfuerzo que se ha dado y me parece que como Rafaelino tenemos que tomar conciencia del enorme esfuerzo que en ese sentido se viene dando y bueno agradecer agradecer porque esto sin ninguna duda es salud para toda la ciudad Marcelo muchas gracias y nos mantenemos en contacto porque como vos lo decías son muchas las obras y en relación a esta siempre hay novedades como no con mucho gusto lo escuchaba con Marcelo Lombardo en los estudios de Rafaela Noticias hablando un poco de las obras que se están llevando a cabo en Rafaela la más importante al menos en este último tiempo que tiene que ver con el acueducto nosotros nos volvemos a encontrar en otro vivo de Rafaela Noticias y en el acueducto y en el acueducto de Rafaela Noticias y en el acueducto